Hola, espero que estéis bien. Ahora mismo es fácil dejarse llevar por una multitud de emociones negativas que los muchos problemas del mundo están alimentando segundo a segundo. Pero lo que os pido, por favor, es que nos concedamos una tregua para cantar, para pensar que las cosas van a mejorar. Nuestros pensamientos influyen en cómo hablamos y qué hacemos. Así que os propongo que cantemos. Compartid esta canción, cantadla con vuestra propia voz y reenviadla, que llegue a todos. Que nadie se quede sin sentir una pizca de esperanza. Ahora, más que nunca, agradecer a los sanitarios lo que están haciendo por todos nosotros, jugándose la vida por contener esta pandemia. Pero el miedo o la desesperanza también pueden serlo. Así que... Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. delante AA A A A A